No, no, yo no tengo mucha comunicación. Yo cuando lo veo, hablamos un poco, pero después no tengo mucha comunicación. Sé que está con su familia allá en Estados Unidos y está tranquilo, ¿no? Después se ha rumoreado mucho esa parte, pero no nos han dicho nada. No he preguntado tampoco. Vamos a enfocarnos en lo que estamos y si Dios quiere, viene a sumarlo. ¿Quién está? ¿Quién está eso? Estamos bien, estamos bien. Obviamente sumaría también un delantero más. Está Gaby también que llegó. Este es la U y hay que competir para poder jugar entre los once y poder ayudar al equipo que lo que quiere es a fin de año celebrando. Justamente sobre el poste de Edison que ha llegado, ¿crees que pueda, digamos, levantar un poco esta segunda etapa del año? Lo digo porque tal vez no fue su mejor momento con Alianza en lo que estuvo en la primera etapa en el torneo de apertura. No sabemos de su calidad definitivamente, pero todavía creo que falta demostrar. Sí, bueno, es un tema de confianza, ¿no? De continuidad también. Él se la tiene que ganar también. Creo que nosotros que conocemos a Gaby tiene que venir a sumar, a trabajar. Sabemos que lo va a hacer y esperemos que nos pueda ayudar mucho porque calidad de persona y calidad de jugador es... Sí, bueno, jugamos bien el día de hoy. Creo que fue un partido en el cual siempre es difícil. El equipo rival siempre trata de contrarrestar nuestras fortalezas, pero bueno, pudimos estar bien de cara al arco y sólidos en defensa, así que queremos hacerlo paso a paso y partido a partido. Me pone contento, me pone contento por el Tunche, por Alex y bueno, por Christopher que trabajan día a día para poder conseguir una oportunidad. Estamos en un año muy difícil y hay mucho más competencia, pero bueno, sabemos que es la U y tenemos que dar la talla para poder pelear cosas importantes a fin de año.